Gracias por ver el video 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 Que termina empujando todo el relato a un abismo del cual difícilmente pueda salir Escribir eso es una auto... Es una escritura de autoaniquilación Puede ser fascinante pero... En algún momento Borges sintió... Y de ahí el dilema de Borges con Marcelo Fernández, que está traducido en este libro, que sintió que alguna vez había que empezar a escribir, que había que empezar a relatar. Y si bien en Borges quedan trazos de esta vacilación inicial, es decir, ¿cuándo empiezo a relatar? Si no sé en qué condiciones estoy para poder hacer. O si antes tengo que poner en claro lo que no tengo claro al empezar a relatar. No es una broma decir que hay un temor al comenzar a relatar. El examen de esa broma no lleva al prórroga infinito y al mismo tiempo a la inhibición del relato que no contiene en sí mismo las precondiciones del relato. En Marcelo Fernández todo relato contiene las precondiciones del relato. Huellas de esa actitud están en toda la literatura argentina. Están en Piglia, más que nadie, pero también están en Saer, todavía está en Poules, están en que hace relatos sin tanto cuidado con las precondiciones del relato. Entonces es lo que llamamos filosofía en la literatura, según Jorge Lovisolo, a este tipo de predisposición de preguntarse si es posible relatar. De ahí el tema, ya muy conocido por los lectores de los años 80 en adelante, de la distinción entre los dos tipos de lectores que hace Walter Benjamin, que para Jorge es una interesante distinción, la del marinero y del campesino, la forma de relato. El que queda en su lugar relata el terruño y la patria, el campesino, el relator de las leyendas hereditarias, y el marinero que relata lo prodigioso, lo extraño, el que viajó, el que relata lo extraordinario. Ocurre que Walter Benjamin destruye esta misma idea de que es posible relatar de estas dos maneras. Primero diciendo que algo que todos los que leímos esas dos paginitas apenas recordamos como inquietud, que los soldados que venían de la guerra eran los que menos tenían para relatar. No sé si eso se puede aplicar al mundo contemporáneo hoy, porque toda esta acción se sigue produciendo en lugares donde se nos dice, se negó yo a alguien, en fin. Ayer mismo los diarios conmemoraban el 70 aniversario de la bomba de Hiroshima y si bien hay muchos relatos, una famosa película, de algún modo sigue en pie el dilema de qué se puede relatar de ese momento. Hasta es tan dura la frase que dijo el piloto. Dijo, Dios mío, o se la tenían merecida. Es una teoría leyendo un artículo de ayer que el piloto dijo esas dos cosas o habría dicho algo que se interpretó como cualquier esas dos cosas contradictorias. Pero según Jorge Benjamin destruye aún más esta idea de que es posible relatar con la teoría de la historia. Es un catastrofismo la idea del acto mesiánico que corta la linealidad de la historia haría de la historia un único momento de revelación, un único momento mesiánico y también se impediría el relato de esa forma. Estoy haciendo una arreglísima caricatura del primer capítulo de este libro donde anuncia el problema de si es posible la novela y si es posible bajo qué condiciones que la novela pueda o no pueda rescatar de sí misma en su propio andamento, en su propia configuración o en su propia dialéctica. Y en ese sentido el libro es una indagación de esta índole, si es posible la escritura, a través de pequeñas joyas que son hallazgos a la lectura de esos cortes de Proust, de Selin, de Beckett. Es decir, la edición con la que Jorge ha leído está puesta al servicio de una averiguación, como la llama él, Jorge tiene su elegancia, por supuesto, en todo sentido. Yo dije interrogación, un paso más allá encontramos la palabra averiguación. Si la movemos un poquito más allá la arrojamos a la misma y la convertimos en una simple clase en un profesor de matemáticas. Pero Jorge la usa al borde de la misma, averiguación. O sea que es una investigación, pero eso se dice en el concepto. A él también pertenece. Pero como pertenece sin pertenecer, pone averiguación, y en el investigador de CONICET pone investigación. Entonces, lo que averigua Jorge es una manera incierta de la obtención de resultados, porque quien le pueda criticar algo, evidentemente dice, bueno, era una averiguación. Estoy apenas averiguando. El averiguador averigua en la gran literatura del siglo XX y averigua en exquisitos y equívocos personajes como Bioy y Borges, donde al destinar unas páginas de mucha relevancia en mi juicio sobre el gran volumen escrito por Bioy sobre Borges, ahí me hace un juicio de enorme significación, porque no es fácil enjuiciar ese libro. Yo digo enjuiciar con una palabra más plena y más equívocada. No es fácil decir qué quiso hacer Bioy y Borges porque es un libro revulsivo, es un libro donde aparentemente su único destino es agregarle un capítulo a la historia de la infamia, y sin embargo es uno de los máximos libros de teoría literaria que se ha escrito en la Argentina. Creo que tiene esos dos valores. Quizás se pueda interpretar a partir de lo que propone Jorge en su consideración sobre el Borges de Bioy, que lo que se pueden hacer son esas notas, que el sustituto de la novela que ya no puede escribirse, o que puede escribirse sobre la forma de vacilación e incertezas, es ese libro tan voluminoso, que son anotaciones de garantes, anotaciones cortesanas, acontecimientos llamados meramente almuerzos, y que sin embargo son eniduras profundas del ser, por decirlo así, o formas totalmente abismales de caer en lo más profundo la reflexión sobre el arte, la política y la vida de las personas, pero con estilos destructivos. Esa destructividad, por supuesto es una destructividad escrita, una destructividad escrita, lo más cercano a una metáfora que hay, pero de todas maneras, nada impide que los lectores de un libro, ese volumen de carga idiomática y de carga lírica, como el Borges es de hoy, nada impide que ese lector lo vea como referencias a figuras reales, a lo que pasó en la historia argentina realmente, al hecho de que ante los fusilamientos, alguien diga estoy de acuerdo, que hay algo vinculado a arrojar bombas sobre una ciudad, alguien diga estoy de acuerdo, algo que signifique negritud y esclaritud, alguien diga estoy de acuerdo, ¿dónde ponen esas afirmaciones? Si es Borges el que la hace. En realidad, la mejor lectura de ese libro podría ser la lectura piadosa y distraída, pero no es la mejor lectura, no es la que hace Jorge, por supuesto, porque evidentemente ese libro dice las cosas más poderosas que uno puede escuchar, perdón, si digo escuchar, pero es como si estuvieramos escuchando, escrita por dos de los escritores más importantes de toda la historia de la escritura en la Argentina, por lo tanto a él y a Jorge hay mucho por averiguar, hay mucho por saber qué pasó en ese libro. hay una reflexión de Jorge en torno a... ahí cita, somos citados dos familiares, Ricardo Foster y yo, ahora me entero que estuvo con Ricardo, había una conversación que tuvo conmigo, porque creo que hablamos en torno a una supuesta venganza, que podría atribuirse ese libro, y creo que Jorge encuentra una frase de Bioy respecto a una pequeña observación sobre los cuentos compartidos con Borges, donde un comentarista, un tercer comentarista, no lo menciona a Bioy, cuando los cuentos eran compartidos, son los cuentos de Augusto Domenico, entonces esa mera, esa perla que pesca Jorge, indicaría que algo había en la conciencia de Bioy en relación a su papel frente a Borges, es decir, se contrasta entre nombres que imprudentemente Foster y yo llamamos venganza, y hay que recordar que Heidegger llama al pensamiento una forma de la venganza, también. ¿Puedo decir algo que es la forma altera de la crítica y una bendita postulación? Sí, pero como es, el episodio lo lleva más allá, lo presenta de un modo tal que a mí me permitiría decir que hay una respuesta a la pregunta de si es posible seguir escribiendo novelas, puesto que hay una pequeña historia de todos los rechazos a las novelas, el de Borges es uno, muy conocido, y Borges nos cita otro que creo que por su poca vocación de leer el pasado del siglo XIX argentino, Marco Sastre, ¿quién lo leería Marco Sastre? Bueno, Marco Sastre en el discurso de la Asociación de Mayo, critica las novelas también porque son malas compañeras de la educación de la juventud, por eso quiere proscribirlas, solo se escribirían poesías y recomiendo un libro único, todo eso en 1837, ¿no? Y en el pleno siglo de las novelas, digamos. Un libro único sería un libro de educación que contenería todo lo que la juventud tiene que leer. Bueno, ese es otro retazo de la novela, pero el retazo de la novela en Jorge adquiere una historia, una genealogía, digamos, y en ese camino encuentra a Stefan George. Jorge tiene autores sumamente exquisitos, que la mayoría de los argentinos no ha leído, pero eso no le impide a ser argentino. Lo digo como un chiste, pero no es tan un chiste, porque es un poco mejor el modelo de la lectura argentina, y por lo tanto que es la argentina. Estefan George no le leía, se leyó en los 40 o 50, lo leían más los nazis que los demás, pero tampoco era nazi. Era alguien que anunció el tercer Reich. ¿Qué hace que alguien que anuncie el tercer Reich no sea un nazi? Es muy difícil explicarlo, pero no es cierto que apenas viene el nazismo, él que lo había anunciado se va de Alemania, porque tampoco era así. Anuncia una resurrección, una salvación. Es una figura de gran interés, tanto que interesó sobremanera a uno de los grandes fundadores de las ciencias sociales, a Max Weber, que era un concurrente ha sido a las reuniones de Estefan George, porque le interesaba justamente ese retiro del mundo y la forma mística de la poesía, que cultivaba Estefan George esperando el retorno del auténtico. Había buena parte de lo que era la filosofía alemana de la época, en su poética. Lo cierto es que condena la novela porque la condena por las mismas razones es que muchos festejamos la novelística de Puy. La condena porque se padece al periodismo, hay recasos de averiguaciones judiciales, cartas, hay epistolografía. Entonces, periodismo. Del mismo modo que con ese mismo criterio condenaríamos a Wolf, que a su vez condenó la novela por burguesa. Pero lo que escribió fue el periodismo. Estefan George va mucho más allá de Wolf, condena también al periodismo junto a la novela. Entonces, esta es una historia muy antigua, la condena de la novela. Y de algún modo, Borges sale de esa historia. Por eso, otro tema que toma Jorge es el manifiesto surrealista, donde, además de su observación de que lo único interesante que hizo el surrealismo fue escribir el manifiesto surrealista, es una observación específica de este libro. Porque este libro es un libro que vuelve sobre su afirmación anterior para escribir otra que la consiga rebatir. Entonces, decir eso sobre el surrealismo es muy fuerte. Puedes saber cuántas obras surrealistas hubo en el país donde se declamó el surrealismo y en la Argentina misma, que fue un país donde el surrealismo se cosecha muy amplia, comenzando por la revista Poesía Buenos Aires, que es una gran revista argentina, o la letra y líneas en la revista surrealismo argentina, muy parecida al francés, de modo que uno diría Francia o la Argentina, este surrealismo. El surrealismo argentino provoca una serie de inquietud respecto a la palabra argentina. ¿Cómo va a ser surrealismo la Argentina si es tan parecida a la de Francia? Rol Gustavo Aguirre es carteado René Char, el último que conoce mejor por la gente. Yo estoy hablando de las cosas que me vienen a pedir. Esa correspondencia, esa correspondencia entre un argentino y un francés pone esa escritura en otro lado totalmente donde ya la palabra Francia y Argentina no interesan. Yo soy parteada hasta de esto último, porque hay que justificarlo de una manera en que no quede tan deslucida la palabra argentina también. Eso me parece muy importante. Hay que jugar contra las últimas consecuencias de la literatura. ¿Cómo resiste la palabra argentina a esta gravísima cuestión? Y si el surrealismo es más importante en su manifiesto que todo lo que se hizo después bajo el nombre de surrealismo, también se justificaría a Borges que lo primero que hace es un articulito en la revista de Logar, en un pequeño articulito dice, pero ¿cómo puede ser que Andrés Bretón comenta el manifiesto de Trotsky a Andrés Bretón, Borges, a la semana lo comenta, no podemos convertir la literatura en un departamento de la política, dice. ¿Es posible? Como diría Borges para poder habilitarse de no escribir novelas o para denunciar a Martín Fierro diciendo que era parecido a una novela, denunciar o descalificarlo, aunque no creo la palabra descalificarlo, pueda designar el manifiesto de Trotsky a Andrés Bretón que como abrió en el siglo XX la Federación de Artistas Comprometidos con la Revolución es un gran manifiesto y lo firma Trotsky a Andrés Bretón Rivera y Frida Kahlo también creo. Había que estar en esa década del 30 leyendo sus manifiestos y en la revista El Hogar, una revista para las damas argentinas, Borges, dice. No puedo creer que haya gente grande que quiera convertir la literatura en un departamento de la política. Lo despacha, como diría el mismo, lo despacha con un aforismo despectivo. Bueno, todas estas cosas trata este libro y creo que si no puedo decir bien cómo la resuelvo es porque es un libro del trastorno, es un libro del planteo del problema y no de la resolución del problema del escribir una ficción. ¿Cómo se realiza esto? Escribiendo a Terío. Por eso me parece que lo que hace Jorge en su retiro salteño, que son artículos escritos en diversos momentos, pero están perfectamente articulados con la pregunta central que es respecto a si es posible una filosofía en la literatura, que es como preguntarse si es posible la filosofía. Entonces, para eso hay que responder escribiendo y por lo tanto una respuesta muy provisoria es que se trata de una filosofía en la literatura o de una filosofía con la literatura o de una literatura que sin dejar de ser ficcional es filosófica o es filosófica porque es ficcional. Se llega a ese punto culminante me parece porque lo que es Jorge con medios propios se llega al punto culminante de la filosofía del siglo XX o al final del siglo XX con la ciencia lingüística con la lengua como filosofía con la lengua como forma del pensamiento último vinculado al inconsciente con el inconsciente como lengua que lo mejor es que rechaza esto último de todas maneras creo que el libro está intervinculado a todos los pobres o menores fragmentos de filosofía que recibimos en Argentina e intentamos transformar en una forma valida la filosofía y este libro es una parte me parece principal de esta empresa más o menos titudiantes en la que nos empeñamos a lo largo del territorio nacional por fin dije la palabra argentina en el mejor sentido posible bueno muchas gracias creo que te ha interesado en particular el postulado del fin de la novena Jorge en el año 23 creo que es en un articulito donde está instruido hay una fuerte gravitación de Macedonio Fernández dice que la novela se constituyó como género por la esta supersticiosa exaltación del yo es que obviamente está detrás de Macedonio es el mismo ayórico entonces que es la novela y las aventuras del yo ¿cierto? y entonces para terminar porque dice la novela no tardará en desaparecer es muy concluyente en eso no no porque le dice lo mismo no tardará en desaparecer son palabras principales de Borges en cuanto a lo que está interesado por lo que ha dicho lo que ha mencionado es el verano no es filosofía general sino filosofías políticas en la literatura y no esta actitud arrogante de filósofos que hacen filosofías políticas que se trata de dejar hablar a los escritores a los novelistas y encontrar las filosofías políticas y las empresas en sus legados ¿sí? para eso sí y eso estoy muy me siento muy reconocido en el prólogo que Horacio ha escrito a este libro porque él señala voy a decir que recuerdo que decís algo así como que fueran pequeñas cubas de paso que cada frase tiene una suerte de tiene contornos de aguijón o de espina o aguijón y que voy que en el libro se toman pequeños pasajes que pareciera que se buscaran con una lectura microscópica de estos textos de estas novelas que se comentan y bueno ¿qué pasa? que una cosa que me gustaría agregar respecto a lo que ha dicho de Benjamin donde él habla de dos tipos arcaicos de narradores genuinos el marinero y el y el campesino la sumante uno y sedentario el otro ahora esto llamativo pone en cuestión una tesis fuerte sostenible en la obra de los pasajes ¿por qué? porque si estos dos tipos genuinos de narradores a ver hay que hacer una decisión para decir esto es decir Benjamin dice que con el nacimiento de la novela comienza el ocaso de la narración esto escuchado así parece un desconsiderado oxímono ¿cómo? la novela es el fin de la narración claro pero hay que distinguir en Benjamin Román la palabra alemana es diva de la princesa novela Benjamin la distingue netamente del concepto de narración que es el serio ¿no? y ¿qué es la nota distintiva de la narración la transmisión oral de experiencias ¿sí? por ejemplo un diálogo en una red de amigos una conversación como puede ser esta de las conversaciones alrededor del fogón ¿sí? es decir la lectura de la novela es un acto solitario y ya tiene a esta el ticto el tefotismo vertical de la escritura ¿no? no prohíbe terminantemente las tramas laterales que se dan en las conversaciones y en otras formas de narrar ¿sí? pero en qué quisiera señalar una una algo que tal vez me ha hecho a mí no advertido si estos dos tipos de narradores arcaicos de marinero transhumante cuyo paradigma o arquetipo podría ser marcopolo digamos y el vecino sedentario atendido a las tradiciones están viajando en dos ámbitos netamente diferenciados es decir el transhumante viaja en el espacio ¿sí? y es el que importa novedades mientras que el campesino aferrado al terruño se atiene a las tradiciones es decir al pasado si empleáramos términos de Husser podríamos decir que el el narrador uno de los narradores arcaíticos el el marinero es prospectivo es decir se adelanta se vendrá ¿sí? además es el que importa novedades y sabemos que el concepto de novedad en Benjamin está vinculado al progreso ¿sí? mientras que el campesino amarrado al terruño se ¿qué hace? su memoria hospitalaria ¿qué hace? acoger las tradiciones que reactiva en los diálogos de sobremesa o en el fogo ¿cierto? si es que estamos en la en la pampa ese vértigo horizontal que en el delante ¿de cuál hablás? Reola-Rosé y oh, tu fórmula ¿no? esa pampa llanuda apática de eso yo lo revende esto es una dificultad hablar siempre nos parece porque en ese momento aclarar Diego-Arrosé el rey de los argentinos a los rey de Diego-Arrosé que no leímos yo no lo leí no sé quién lo leí yo no lo leí jamás pero si es la frase que Borges le tomó para de algún modo para humillarlo ¿no? claro Diego-Arrosé es un exquisito personaje del fachismo francés creo que en mi fácil uno está diciendo algo temible de un personaje que que tuvo una breve incidencia en la vida literaria argentina en los años 30 durante su noviazgo con Victoria Campo que terminó con una reclamación generalizada de todo lo que nos conocieron en Buenos Aires ¿no? pero no terminó con cierta memoria de la novelística argentina porque hay una novela de Jorge Asís eso para demostrar que algunas novelas son posibles se le llamaba Lesca el fachista incorgible donde aparece un argentino que era Lesca que efectivamente fue un personaje existente que trabajaba en una revista fachista de Francia dirigida por Nézle Arroyero que era mejor el nombre es una mala interrupción la mía pero interrumpo ¿se lo dijo Borges? interrumpo porque cada vez más la Argentina me parece a las conversaciones de Borges y de Casares y no sé si hacemos un remedio pobre nosotros esta noche de esa conversación ¿no? es una programación de la soberanía y recibiría la Roger y quizás tenía un ejemplo leído en vez de recibirlo a través de una humorada que sin duda es una humorada deportiva en fin porque de alguna manera eso lo que lees lo hayas leído pero la revista ya soy partúrse la revista el fachismo el fachismo y hay una atracción el colaboracionismo francés el colaboracionismo francés una atracción extraña a ver de esto ¿no? cuando todo parece que ha pasado sin embargo no una cuestión anecdótica ¿sabes desde donde te dijo Jules Collier a Borges esta frase de la pampa como vértigo horizontal? al pie del puente así al puente ahí agregamos algo más y de eso no lo voy a salir bueno retomo esto esto de Béziani si se exaltan estas dos figuras Béziani está poniendo en cuestión un logro magnífico para su concepto de historia tal como es esto que tenemos traducido por especie de filosofía de historia está muy mal traducido porque en alemán es como es muy bien el gris del reguillismo sobre el concepto de historia Béziani dijo es hostil a la filosofía de la historia es decir Béziani está hablando sobre el concepto de la historia y no está legándonos tesis de filosofía de la historia ahora bien si el Marco Polo el navegante es el importador de novedades sabido es que para Béziani lo nuevo está vinculado al progreso el campesino por el contrario es faltando las tradiciones entonces en la obra de los pasajes había logrado creo que un punto muy importante para pensar las el concepto de historia que Béziani andaba buscando y ahí logró legarnos una concepto muy relevante importante y precisa él dice bueno dejemos de pensar la historia en términos de progreso y decadencia porque son las dos caras de una moneda aquel que se queja de la decadencia es porque está pidiendo que no hay progreso ahora bien si reivindicamos si ponemos como formas arquetípicas de narradores genuinos al marino trasumante importador de novedades por tanto vinculado al progreso por contraposición al campesino amarrado al terruño y a la tradición estamos repaliendo en una visión de la historia pensada en términos de progreso y decadencia creo que soy claro ¿cierto? eso quería agregar a lo que estabas explicando esto como pensé a mí es decir pone en cuestión un logro conceptualmente muy valioso que había logrado en obra de repasaje ¿sí? yo lo entendí al revés porque no, no, no lo entendí así si me ve pero no 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 estaba entendido por qué para eso tal vez acaban de agregar eso a la cuestión de la filosofía ¿no? de pensar no pensar la filosofía de la historia en términos de decadencia o progreso porque son las cosas que se queja de la parte que viene que está pidiendo de la decadencia que haya progreso que está pensando en margen no obstante para reivindicar estas dos formas arquetímicas de la obra reabilita esa conexión de la historia pensada en términos de decadencia y progreso porque eso es una cosa que me interesa mucho de lo que le han dicho ¿no? si 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 se advierto que estamos en las tres primeras páginas del libro el texto se compone en dos capítulos a lo mejor no sé si querés tener un poquito de y el tema dominante que atraviesa todos los dos capítulos iniciales el primero se llama la influencia de ser Borges el segundo Borges y Benjamin el compadito y el planer el tema que atraviesa ambos capítulos o artículos reunidos es el tema de la ética en Borges esta exaltación esta exaltación al tiempo de una ética los compromisos que se extraen se extraen cuando uno con Borges la épica es un motivo no menor en toda la obra de Borges ya sea sobre todo en la poesía donde hay mucha genealogía sobre todo por los abuelos y bisabuelos de Borges sobre todo por aquel que terminó cuando ya se daba por perdida la batalla de Junín de Duque fue la biblia batalla que cerró la guerra de independencia hay genealogía y hay ética para esto me había obligado a hacer una suerte de recuento bastante minucioso de lo que llamo la armería de Borges con esto maturimos una población bastante larga y vehemente con Claudio Jus que está presente en la sala acerca de si la película de Invasión tiene una película épica o no recuerdo que en aquel momento Claudio que ahora ha rectificado o ha modificado o ha atenuado su posición me decía una película épica le digo no porque en la armería de Borges las armas de fuego están prohibidas se puede usar el mauser pero a condición de abstenerse de latillar y usar la bayoneta modesta alquimia para transformar un arma de fuego en un arma de un arma blanca el cuchillo para Borges es un arma íntima el revólver lo dona sobre todo en esta obra que se escribió en común con este cuento que se escribió en común con Miguel Casares la fiesta del monstruo lo dona a los terroristas que para Borges son delincuentes el protagonista de ese cuento es un camionero que lleva manifestantes a Plaza de Mayo y reparte revólveres y con este afán del inigratorio del movimiento peronista y bueno ese es otro tema ¿no? el borridismo de Borges del inigratorio de lo que fue el 17 de octubre porque lo que se describe en ese cuento la fiesta del monstruo del 17 de octubre es una banda de forajidos que se reparte el revólver y lo primero que hace es venderlos ¿no? ¿saben cómo llaman a los a los forajadores de Borges? científicos del gatillo ¿por qué? y a cada uno y lo curioso y a cada un foso le tocó a cada un foso le tocó a cada uno de nosotros perdón te voy a hacer una interrupción sobre invasión en realidad es también tiene algo de épico sin duda creo que es una película inesperadamente épica no sé si ese fue el propósito porque en realidad también se podría entender como la máxima película que involuntariamente trata de episodios que normalmente se llaman con el nombre de resistencia y en el caso de este símbolo argentino resistencia periodista porque aunque hay muchas películas sobre la resistencia periodista esta es la mejor porque en realidad el propósito es mostrar un tipo de resistencia de criollo frente a la modernidad entonces es un rechazo a la modernidad y la resistencia periodista no rechazó a la modernidad pero cuando los jóvenes que suceden a la segunda generación que son la segunda generación de resistentes reciben cada uno un arma es un arma de fuego más digna la reparten a Chris por la subar creo pero la muerte de la doctora es el último resistente crío es en el punto de partida en la cancha de boca en el centro de la cancha de boca ese es un sarcamo tremendo contra el fútbol contra la argentina si, si creo yo ¿dónde lo matan los invasores? justo en el punto de arranque del partido de fútbol que es un punto mítico glorioso para todo el país ¿dónde comienza Argentina? en el lugar donde empieza el partido de fútbol de boca de arriba no comienza acá en la biblioteca nacional argentina no comienza en ningún lado pues si comenzar en algún lado comienza en la cancha de boca o hasta en la cancha de placenses porque si nos entra en un poco comienza esto entonces vos que vio que hacer le hacen morir a lo mejor de la argentina en el punto de arranque el partido es un sarcamo tremendo que en realidad es una antiética de la argentina pero involuntariamente porque la hace Hugo Santiago esta película es una gran película y es una gran película burlesca termina siendo lo más parecido posible a la leyenda de la resistencia peronista la gran leyenda de la resistencia peronista y el reparto de armas final donde hay un joven Lito Cruz que será el próximo resistente que en ese momento se llamaba Osvaldo Cruz después se puso Lito pero eso uno se entera viendo esa película es el resistente por excelencia y la gente entrega las armas una joven la joven Artesio Alvazubarri y ahí comienza otra historia que si uno no advierte que son Borges y Ben Casares porque sería filmada por Cedrón como apología a la resistencia peronista es un tema interesantísimo quizá una de las bien mejores películas tan alegórica es que puede interpretarse de la manera peronista y de la manera antiperonista totalmente bueno pero eso no está en el libro no no hacedo una brama a Claudio es así es un agregado no pero estamos gananciando un poco la sí fueron discusiones que tuvimos con Borges hace mucho tiempo ya pero que bueno ahí se me abrió un poco la cabeza con respecto a eso después yo lo pensé mucho el tema de cómo planteamos la ética y quizá por ese lado yo pensaba que Borges quizá sea el escritor arquetípico de lo argentino vos fijate que lo toman como referente todas las líneas de pensamiento de la izquierda a la derecha y de la ultra izquierda a la ultraderecha es el escritor que no es cuestionado yo creo que va por el lado de la ética como lo planteas vos que no la tienen Bioy o Cortázar o la tienen de otra manera sin duda pero por eso es digamos tomado como símbolo de algo o como referente por cualquiera sea la línea de pensamiento sería la muerte de Borges si todo el mundo puede tomarlo el mismo día si todos me pueden tomar sí pero por ese lado también es lo que decía recién con respecto a invasión que es tan grande la gama alegórica que tiene que se puede tomar de diferentes puntos de vista ¿no? ¿susperación que hace contra los Favos y el Macedonio en Fernández? claro sí, sí está muy cercano bueno se puede decir que el Macedonio incluso el aspecto no es una buena actuación sin embargo aunque ver la oveca se parece que es la mejor actuación que uno ha visto yo le decía al Claudio que la comunicación la película de Hugo Santiago es un diálogo que yo creo que tiene mucho más y creo que comparto lo que me dijiste por mail de que tiene más presencia de hoy que Borges son nueve páginas las que escribieron ambos y me acuerdo que en este diálogo de 37 años están de sobremesa de 37 años de hoy y Borges y ya está cansado y dice Borges ahí también tienen elementos de esa teoría estética dispersa que habría que reconstruir como ha señalado en lengua de ultraje por ejemplo él dice bueno es difícil para un escritor instalar sus monstruos cuando digamos situar a sus monstruos cuando quien va a poner el escenario es el director de cine y ya está cansado y dejan y un día va a una de las sobremesas Hugo Santiago y de hoy le tira las once paginitas digo eso no para prolongar sino son once páginas y le dice a Hugo Santiago bueno hagan lo que quieran pues después van a ver la película y Borges le dice a Javier te tomó la palabra hizo lo que quiso ¿no? ahora algo que te recuerdo que te decía es que una que no es una película épica con todas las vaivenes de caso y de esta charla que estamos manteniendo es que la película al minuto y medio de comenzada se llena de humo y en la medida de Borges está prohibido eso ¿si? ¿se acuerdan que es una película casi blanca? ¿si? a lo largo de toda la película hay humo de la pólvora no hay el cuchillero en ese sentido estamos más próximos como me señalabas en cosas que estoy plenamente de acuerdo en uno de los intercambios que hicimos está más próximo al sueño de los héroes de Bioy creo que hay mucha más presencia de Bioy en ese guión que de Borges creo que si la Borges lo hubiera dejado solo no hubiera escrito eso me parece es una cojetura de todos modos ¿no? bueno es la épica lo que trata los dos capítulos de Borges paso un poquito a Cortázar bueno en Cortázar hay lo conocí a Cortázar en 1970 a consecuencia de la asunción del mando de Allende hubo varios desayunos fue una semana muy agitada presencia de de intelectuales de toda Latinoamérica y de Europa también obviamente de grupos armados donde hubo intercambio de estrategia guerrilla urbana y rural yo asistí a alguna de las reuniones y recuerdo yo fui con la delegación de Honcado de Raimundo Honcado y recuerdo que salimos esto es puramente anecdótico lo que cuento ¿no? estábamos salivando y veíamos pasar las manifestaciones y Honcado dijo bueno hay que nosotros no podemos al menos si debemos hacer una pancarta en las feriadas en la asunción del mando de Allende salimos con la ley y el chiquito a comprar conseguimos dos palos de escoba cuando te acuerdas nadie dos palos de escoba un mantel de ule y las chinches que lo escribió Carlos la verdad que lo puso en el piso sobre 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 la alfombra y Honcado escribió la consigna y cuando salimos y vimos la pancarta más grande del mundo que era la brasileña que no podían desplegarla porque la avenida mayor no daba para porque se enredaba en la copa de los árboles en las monturas de las casas y demás simplemente recién nos llegamos a ver cuando llegamos al parking del palacio de la moneda de la moneda que era pudiendo que la entera y que decían Mariguela presente bueno yo creo que si ese episodio lo hubiera visto por casa que andaban flanereando por las calles de Santiago se hubiera prestado para escribir una viñera sobre cronopios porque me acuerdo cuando él dijo bueno muchachos esto nos da vergüenza enrollemos la pancarta que hicimos la tiramos por la boca de la camarilla y nosotros con el primer y los brasileños pero que cabían bueno al margen bueno lo que motivó el escrito de Cortázar fue la lectura ya tardía de una novela fita en 1929 que se llama El examen la primera conversación que tuvimos que vos te vas a presentar y que seguramente recordarás es que Cortázar yo me levantaba para firmar de acuerdo que salgo esto de la conversación que me perdí pero lo que recuerdo que dijo y vos podés rectificarlo o ratificarlo comenzamos hablando en el momento en que yo me aproximé de la mesa de la obra de los hornos de Pino Solana y de Tino y se quejaba Cortázar me acuerdo de el poco protagonismo que tenía Eva Perón en la película que es una figura deslucida después la volví a ver y efectivamente comprobé que era cierto y de repente dice yo creo que le pregunté por el Che estaba más con Silvia ¿te acuerdan? por el Che y Cortázar dijo recuerdo que dijo en mi viaje a La Habana bueno llegué y siendo ministro de industria estaba achando la caña en Oriente y bueno Fidel mandó un emisario y para decirle que en La Habana estaba el que había escrito un cuento sobre vos reunió y nos dijo que al Che no le interesaba y eso fue lo que nos enganchó podría haber cometido esa anécdota ¿cierto? que al Che no le interesaba verlo porque no le gustaba el cuento desautoriza la publicación del cuento de reunión que está en todos los juegos y después lo reunió Papo Porruba que era el editor de Sudamericana el asesor cultural el consejero de Sudamericana Argentina y de Laza en España y Cortázar la escondida la publicó en México porque él dice sabía que esto iba a traer ciertos ciertas desavenencias ciertos incondios en la ciudad de Cuba ¿no? Es decir que la publicó la escondida Juan por lo que quería señalar es que lo que me gritó mucho es la novela El examen no sé si habrá leído alguien ha leído la novela El examen ¿sí? bien uno uno es del año 40 y fue publicada por orden expresa de Cortázar dos años después de su muerte ¿no? Aurora Bernardo la publicó en 1986 Cortázar por el 84 bueno ahí me llamó la atención de que aquello que nos había dicho en el desayuno de el conflicto ¿no? ¿de acuerdo? sí bueno ahí se nos provocaron que estuvimos en una mesa que tuvo Enrique que nos entregamos después el batón por razones de seguridad bueno el jefe del NIR ¿no? el movimiento de izquierda revolucionaria chilena se nos engañaron ¿no? no existe un libro donde había que citar a Roland Barthez y ahora citar a Mariguela al jefe del NIR es verdad lo que estoy escuchando no pero es que lo digo porque había que conocer y bueno que estuvimos presentes fantástica esa escena Mariguela presenta es presente totalmente emocionante una historia de neolítico es un carricero urbano de Río de Sanita creo que todos saben pero en ningún momento hablas de estas cosas sí como Mariguela presenta sí aparte una disculpa es un libro de filosofía no me olvides de filosofía política en la literatura claro tiene que estar Mariguela presente no está en el artículo lo que dice no está nada es un poco así no sé la cuestión es esta es decir ahora era muy obvio el morirismo de Cortázar en el examen vos que lo has leído y lo recomiendo que no es una buena no, mira es una buena pero él le hacía un reclamo a Pino Solares por el protagonismo delucido de Eva de Eva Perón y en la novela Eva Perón es presentada como un hueso sobre un colchoncito de algodón en un en un santuario que tiene como soporte la pirámide de Plaza de Mayo y hay unas unas negras cotudas las frases de Cortázar y unos hombres vestidos de negro que con aire de pelicón de canado giran alrededor del santuario ¿si? ¿y es como? en Chile nos dijo otra cosa y acá la está denigrando porque tiene parte diría hasta trocaces ¿no? y se adelanta un poco a lo que tendrá 49 tres años cuatro días después ¿no? la muerte de Eva Perón bueno entonces eso eso por un lado y por otro la publicación a escondidas del cuento de reunión que el Che expresamente había desrobado lo publica a escondidas como les decía en México te están pensando en cuestión un poco anecdótica ¿verdad? pero bueno de ahí pasó a la línea voy a decir voy a dejar cuatro minutos a cada uno para no alargar acá a cada escritor que mencionaba en el libro hago un análisis de Rayuela y esta tripartición esta novela está picada digamos que es Rayuela que hay una ligera realización de Cruz del lado de acá del lado de allá y de otros lados la política del lado y no de los intrépidos vectores digamos así ¿sí? casi con mesmero de urbanista municipal conocemos todo París pero de Buenos Aires nada ¿ustedes creen que hay alguna calle que se preste para que sea creíble la emisión del tablón por ejemplo en Buenos Aires? no, está pensando en el barrio latino de tal modo que hace una especie de trucaje geopolítico en sentido contrario al de Jauretche ¿sí? que enloqueció a la brújula digamos ¿por qué? porque el lado de acá no es Argentina su lado de acá es París su lado de allá es Argentina y de otro lado con eso no importa no interesa entonces donde hay una indecisión entre proverbios de lugar perdón entre proverbios de lugar y nombres propios es decir que aquí es lo mismo que yo ahí lo mismo que tú y allí lo mismo que él bueno esto después lo uso Heidegger para dar cuenta de la espacialidad originaria del ser ahí del existente humano digamos yo creo que el ser ahí novelista de Cortázar es un ser carente de lugar y digamos que puso el bebé un lugar donde no correspondía y en ese sentido podríamos decir que Cortázar es una suerte de argentino adverbial y momentáneo ¿sí? bueno en torno a eso recito pasamos un poco a BIOI BIOI está incluido en ese capítulo que voy a decir muy poquito en un modo irónico ¿no? ustedes se llaman BIOI ginecólogo bueno conocen la historia de BIOI sobre todo con las mujeres es decir que el sentido de BIOI porque bueno porque es la demografía femenina en la narrativa de BIOI es profusa ¿no? son todas jóvenes ocellas de taco aguja conocidas en un espigón elegante en un puerto de nieve de alta montaña en algún lobby de un hotel lujoso cinco estrellas un hotel estrellado digamos y por la vivacidad del relato se nota que son historias personales ¿no? pasadas a pero hay algo notable en BIOI y no sé por qué motivo se ha exaltado con tanto entusiasmo esta convulsión de escritura fantástica en clave realista como lo hace Mopasán creo que aquello que creo que BIOI Cazares logra aquello a lo que BIOI Mopasán aspira lo hace mejor según mi gusto personal porque uno no advierte va pasando de la clave realista a lo fantástico si le hace cuenta y en eso BIOI tiene una habilidad realmente no sé si vos recuerdo Horacio nunca le íbamos pasando pero tal como lo presentaba usted bueno después viene un capítulo bastante conflictivo que Horacio creo que le ha gustado pero tiene muchos balbenes así que lo voy a hacer muy rápido porque ahí sí hay mucha filosofía bastante psicoanálisis es el capítulo no sé si vos no estás de acuerdo pero creo que la filosofía se nota bastante poco en el libro digamos o yo la noto poco es un libro de literatura de crítica no literaria porque para mí la crítica literaria después de Blanchot Roland Barthes Chris Teva y otros pasos como Steiner tiene que ha devenido chismorreo laudatorio de suplemento dominicano ¿sí? la crítica actual y Peter Barrio ¿no? grande para mí tal vez yo no conozca demasiado lo que se llama la crítica literaria hoy entonces el capítulo del sentido es algo porque nació de una discusión con Julia Gristeva de un libro de ella y bueno y charla con Julia Gristeva sobre un libro que se llama Poderes del Horror ensayo sobre la lección y la mitad del libro está consagrado a Serín y yo hago una redefinición Gristeva lo aborda por el lado psicoanalítico cosa que yo no hago y hay una definición de objeto fóbico en Gristeva que no comparto que no voy a exponer porque sería muy largo yo hablo de horizonte fóbico y objeto fóbico es decir en el horizonte fóbico dicho en términos kantianos es la condición de posibilidad del objeto fóbico es decir en el horizonte fóbico la muerte anda suelta viene de cualquier lado ¿sí? mientras que digamos que el horizonte fóbico no es susceptible de una apuesta en imagen ni de una apuesta en significante es decir dos formas de protegernos desde el horizonte fóbico no hay porque es inconmensurable el miedo es infinito y no cabe en él entonces ¿qué ve Serín en el judío por la cuestión del antesimetismo? todos estos objetos fóbicos que andaban suelto en el horizonte fóbico los juntan los meten en el judío el judío que Serín mismo mata en una novela que se llama Niñol Svan Serín es persona se llama Ferdinand Durer el personaje es Ferdinand Serín que es terrible esa escena ¿qué pasa? que no es el judío con el que nos cruzamos en la esquina es un constructo es la condensación de ese horizonte fóbico en un objeto fóbico es pedrastra es avaro es todas las cosas que el dinero el oro el promotor de la guerra según Serín Serín nunca hizo una culpa de conveniencia ni siquiera en el último momento ¿no? es mantuvo su posición antisemita porque los semitas según él conducían a la guerra y él es pacifista Caspit que es una novela importante de Serín es una novela sobre la guerra pero es una novela pacifista y para él los judíos conducían a la guerra pero claro tiene muchos apartados en el capítulo más largo tengo cerca de 70 páginas hay consideración sobre el estilo es decir Serín tiene una prosa segmentada fragmentaria segmentada sería la palabra muchos puntos suspensivos es una cosa culticista de ahí hay puntos y signos de exclamación hasta el punto de la cabeza 1914 entre signos de exclamación pero la guerra participó de las dos guerras y en Serín el nexo populativo es no existe porque no hay tiempo de repartir el miedo en sujeto y peritado digamos ¿por qué? porque la muerte viene pisando los talones entonces hay que escribir rápido ¿sí? pero no es una escritura rápida es tan costoso para Serín escribir dice cuesta 80.000 páginas para llegar luego a 800 es decir que como Flaubert como César en pintura también como Borges que se pasaba corrigiendo y corrigiendo en cada edición tras edición ¿no? es decir no es una cosa desalineada no, no, no está muy pesada es un gran estilista y los cuatro parafletos que escribió Antisemitas no los publicó la veía no, no querían perderse yo creo que junto Prus y Serís son los dos grandes estilistas franceses del siglo XX en narrativa en cuanto a Beckett y esto es una prueba de que no estoy haciendo vida literaria porque movilizo ciertas categorías de la paleoantropología para mostrar que el legado de Beckett es una arqueología literaria de de la vipe de estación ¿sí? es decir ¿cuánto le costó al hombre poner los huesos de punta digamos así para llegar a la destructiva razón instrumental? hay obras de teatro de la didascalia ¿sí? encontramos como se viene el paso Beckett marca los bordotes deben caminar y lo hace girar en redondo en cuadrado lo que fuera pone un cuadrado con una cruz en el medio y les está enseñando a caminar los personajes de Beckett yacen no se ponen de pie y si se ponen de pie no pueden caminar hay un personaje que bueno que está en medio de un paisaje lunar y está esperando que el viento lo empuje ¿no? para poder avanzar no, no, no no puede caminar bueno ese cuento también en ese en ese trabajo se habla de copular el amor no está presente ¿sí? es todo lo contrario del viabilidad ¿no? si Aulo Eugenio decía lo recordaba el año pasado en el 2010 el Goyo que Aulo Eugenio decía que que el coito es una epilepsia menor bueno creo que en el caso de volviendo un poquito y ya salgo a a a Bioi bueno los levantes de Bioi son van a parar del espigón del lobby o o del puerto de alta montaña a la cama una cama key size de un hotel estrellado ¿sí? luego Kafka para mí es el cabello que me gusta que no me ha desagrado de la mente también es complejo porque hay muchas cosas en la composición de Kafka de las cárceles de Kafka con las cárceles de Piranesi la pintura cárcel infinita culpa infinita cárcel infinita la historia de este novio con el pistolar que duró 5 años en el papel y tiene para hasta saber cuantos en la cama con Felice Bauer consideraciones sobre el estilo kafkiano la palabra sin embargo y por y y así sucesivamente aparece a lo largo de todo el texto porque claro Kafka como Husserl son maníacos de la enumeración completa como eso es una ilusión ponen cuál es el recurso es decir bueno etcétera o así sucesivamente Kafka lo dice en alemán un zuvor un zubeiter son los dos términos usuales en alemán para decir que así sucesivamente y luego hay una comparación con Benjamin donde está presente la cuestión de la oscilación de Kafka y Benjamin entre la revolución el anarquismo y la catástrofe Kafka cierra todo esto transcribo un cuento bastante poco leído creo al menos no lo he leído no lo he visto comentado un cuento corto que se llama El escudo de mi ciudad está transcrito en el libro que es la construcción de la torre de Babel Kafka siempre como Benjamin crítico de la modernidad y del progreso el progreso indefinido sobre todo en la versión de Condorcet ¿no? recuerden que Borges como es un libro es una filosofía de la historia escrito en diez capítulos Borges tuvo la humorada de llamarlo la filosofía decimal de Condorcet ¿no? la filosofía de la historia decimal de Condorcet bueno en el último capítulo de lo que es esta glorificación de la ciencia este entusiasmo por el progreso tecno-científico lo lleva a decir a Condorcet que la ciencia va a terminar con la muerte que la muerte será un hecho episodico que habrá que lamentarse sin duda con las pompas fúnebres del caso pero no va a haber muchas así es vamos a solucionar el progreso y bueno hay una confrontación peña en Kafka sobre revolución catástrofe y anarquismo ¿sí? que es bastante detallada y ahí hay bastante filosofía yo estoy asistiendo perfectamente a una comprobación que leí en el libro que le hice el prólogo e hice un comentario y no dejé que los de todo el prólogo los que escucharon me comentaron se enteraron de que contenía el libro lo cual me habría cumplido menos mal que estaba el autor presente no bueno porque es el libro que hicieron el libro que hicieron es una broma ¿no? lo habrán advertido él habló de los 56 prólogos los 18 capítulos y termina con un prólogo final ¿saben qué dice en el prólogo final? una simple es ética que dice a quien quiera escribir esta novela por eso el fin de la novela postulada en el primer capítulo que ya comenzó a hablar si no voy a preguntar sobre eso lo ha seguido punto por punto lo que se dice en el epílogo inicial señaló con la cuestión de Hegel no se puede escribir o decir los los epílogos son prólogos diferidos nadie escribe un prólogo para un libro inexistente se escribe después que se ha escrito la obra bien y el último capítulo moviliza todos algunos de los autores considerados en el libro o personajes considerados en el libro en particular de ah no me había olvidado de de Becker no he dicho algo pero de Inombrable que es el personaje Adorno dice que Inombrable es la novela la novela más importante que se ha escrito en el siglo XX es un pesimismo el personaje que vive en una tinaja tiene dos agujeros a fin de no reventar es un huevo y bueno decía que en el capítulo que cierra el libro es la reví y otros personajes tratados en el libro del texto los reúno ahí intento malamente obviamente imitar la prosa de Casca o de Becker o lo que fuere cosa que no obviamente no se puede y los hago hablar y eso fue consecuencia de un pedido de Ollo que me invitó a dar una charla a Juan L Ortiz y digo ¿cómo voy a decir todo esto de tanta gente? y bueno hago un guión de tipo perístico claro los parlamentos son muy largos ni siquiera Wagner hubiera escrito parlamento como lo que fue expuesto en ese libro luego hablar a Joseph K ¿no? el Kafka el nombre de Becker al trabajador de Jünger que es importante en ese la presencia de Jünger porque con Freud es muy contrastante con el resto de los personajes es un aristócrata en Oberol ¿sí? tal vez es el en ese sí hay bastante presencia filosófica puede estar de Rida una discusión de Derrida con Agamben sobre una cosa que hizo Derrida que a modo de ver errónea vincular a Jünger Benjamin Heidegger y Kari Schmitt con estos juegos de palabras usuales en Derrida claro se escribían entre los entre las cuatro personas que no voy a mencionar pero dice hay cierta correspondencia claro la destrucción el gobierno mundial obviamente no podemos vincular a Benjamin aunque use el estado de excepción schmittiano para dar cuenta de este siglo que vivió donde el estado de excepción era la regla que es el siglo XVII del barroco si tuvieron la sozora permanente de un derrumbe inminente no podemos vincular a Benjamin con Kari Schmitt por esa cita que encontramos en el origen del drama barroco español en el origen del drama barroco el drama barroco es decir alemán no está bien traducido porque Trauerspin no es el drama barroco no está en alemán barroco en alemán se dice barroco no, no está pero bueno así lo traducido es un guión si es un guión con largos pagamentos de los protagonistas sin duda muy pesimista tal vez los involucrados en este guión estén muy la presencia de Benjamin que sea muy importante sobre todo el Benjamin que cierra el idiota de Dostoyevsky donde dice la humanidad a falta de naturaleza e infancia solo se salvará en una autoaniquilación catastrófica decirlo así en castellano muy poco porque en alemán es selvermistum sería lo más aproximado sería autoaniquilación autoaniquilización catastrófica es decir es un tema enteramente pesimista y luego viene algo así como porque hay múltiples narradores hay narradores de narradores de narradores de narradores y yo no amito y Horacio tuvo la la confianza de aceptar las notas que le adjudico al editor ¿sí? hay muchas notas pero bueno no son del autor lo pone el editor y en ese diario bueno se conjetura se fue escrito simultáneamente antes del estadio de la crisis del 2008 y ahí se anuncia la llamada crisis financiera ¿sí? y se llamó crisis financiera creo que llamar crisis financiera lo que pasó en el 2008 es como escribir es algo peor que escribir la historia por un idiota como decía Shakespeare ¿no? es la historia es la historia es crítica es la historia hay algo peor es la historia escrita por un operador bursátil por telefonía satelital digamos ¿sí? bueno esto es más o menos lo que se trata en el libro bueno un detalle he hecho una cosa muy esquemática y le agradezco a Horacio el detenimiento que ha tenido en la presencia que veo que es algo que te ha que te ha que te ha interesado en la cuestión del fin de la novela ¿no es cierto? bueno voy a hacer una cosita final para aclarar mi posición en esta presentación porque efectivamente no tomé entero los análisis y reflexiones que hace Jorge del conjunto de autores que son los que acabo de mencionar donde se aparece con más claridad lo que él llama filosofía política en la escritura yo omití la palabra política quizás no deliberadamente ni me di cuenta pero me sentí más cómodo con filosofía en la literatura con ese prudente en y no de la literatura porque me pareció que traduce un problema constante y persistente de la escritura contemporánea traduce un problema estético y moral del siglo XX y de cualquier situación intelectual en la que podamos pensar en la Argentina por eso me gustaría aludir en última instancia a algo que el libro también hace referencia y a una colaboración que he tenido con Jorge también que hablamos sobre esto que es el modo en que Viñas encaró la escritura de lo que podríamos llamar una última novela su última novela que trata sobre lo que él llamó los últimos argentinos del siglo XX y esa novela que tiene algún rasgo de Selin también es una novela que le faltan algunos puntos suspensivos y algún signo de exclamación pero es una novela de escenas incógnitas y de situaciones indescifrables por eso aunque Jorge dice esto lo voy a tratar en otro momento el tema de Tartagúl a mí me parece quizás Jorge puede cerrar este encuentro que para mí fue muy instructífero con unas breves palabras sobre Tartagúl porque Tartagúl fue una novela que salió hace 3, 4 años muy poco tiempo 2006 y la verdad que fue mal leída porque no puede ser bien leída es una novela que propone profundos desafíos a la situación del lector Piglia justamente que se encargó de desentrañar quién era el lector lo hizo con tanta claridad que dejó al lector en una exposición muy cómoda tratando de problematizarlo y Piña que nunca quiso problematizar al lector deja al lector en una exposición absolutamente incómoda porque Tartagúl es una novela que opone es una novela sobre la dificultad de leer aunque trata de tu tema es una filosofía política en la literatura como Jorge dice próximamente voy a tratar el tema no sabemos cuándo ni dónde vamos a decir aquí es el momento brevemente este es el lugar cuando charlamos en alguna oportunidad yo te decía que me parecía pensando en el título que le escribiste a tu novela escrituras redacciones producciones cautivas que podría haber podría haber sido y vos me lo comentiste y que lo comparto esto que podría haber sido escritos papelitos que le fueron arrascando las circunstancias o no en una novela muy pensada es decir desarticuladamente pensada ¿no? o pensada desarticuladamente es una novela muy ardua tu comentario en lengua de adultraje algo esclarece sobre la novela pero me quedo con incógnitas a propósito de lo que decís de Tartagún ¿sí? creo que algo parecido a Tartagún pero unos años antes lo hizo en Paco Urondo en Paso Perdido no con la brillantez de de Viña yo creo que a Paco Urondo le salió así por desganos en Viña creo que es una obra premeditadamente descompaginada para decirlo de alguna forma desesperada desesperada pero es muy difícil pronunciar sobre esa obra recién sí no sé cuánto de acá la leyeron me tomo la prohibida hacia esa pregunta ¿no? es presuntoso es difícil leerla y yo no conseguí leerla entera pero ese acto de no conseguir ver en Tela Viña que era un amigo hay que pensarlo también es una novela un alucinado ¿no? sí y la escritura pertenece a un rango que no es fácil de definir en relación al estado real de la novelística argentina yo creo que es el último el último gran experimento en materia narrativa después de eso hasta Nueva Orden creo que no hay otro ¿no? 2006 yo creo que no creo una cosa creo que el experimentalismo con Bruce con Joyce con algunos no hablemos de las vanguardias estéticas agrupadas en el movimiento experimentalistas independientes digamos así ¿no? Bruce Joyce Musil en ciertas formas de ser todo Guimarães Rosas le llama Lima otro gran experimentalista en materia narrativa ¿no? el Estartaúl está cerquísimo de la tradición claro creo que es un hecho consumado ya esto se hizo ahora ¿cómo será la futura novela del suelo? no sé ¿serán reclacimientos epigonales de lo que ha hecho? ¿ligeras variaciones que como he sabido es el recurso clásico de la irreparable monotonía? no lo sé por eso como decís que la estrategia adoptada en el libro es podemos decir sin escándalo lo decía el prólogo pero con inequívoca seguridad que en este libro se señala siempre estamos al doble de que una gran obra por un desatino o un derrape del escritor se venga si te recuerdo bien no me río porque recuerdo un prólogo bueno creo que tu prólogo merece una presentación bueno bueno Gracias.